Saludarle, Cecia, Carolina, buenos días a ustedes también, amigos que nos escuchan. Las enfermeras salieron a las calles, están cansadas de tanto pedirle al ministro que les pague y que les cumpla. Y en el día de los muertos, los que ya también casi mueren de hambre, deciden protestar. Buenos días. Buenos días, estamos el día de hoy en nuestro tercer día de asambleas informativas. La Secretaría de Salud nos atendió el día lunes. Siguen las promesas, pero no hay nada concreto. A nuestras compañeras se les sigue adeudando meses de sueldo. Hay un incremento a la base salarial por aumento a la canasta básica, el cual todavía no ha sido efectivo. Y no entendemos por qué, porque ayer la ministra de Finanzas ha emitido un oficio donde dice que los atrasos son debidos a la Secretaría de Salud, a la burocracia de la Secretaría de Salud. Así es que hacemos un llamado a la señora presidenta, doña Xiomara Castro, y decirle que el gremio de enfermeras, en un 98%, somos mujeres. Muchas de nosotros somos madres y padres de familia, somos cabeza de hogar y que necesitamos que se nos cumpla nuestros derechos, porque se nos han transgredido nuestros derechos laborales. ¿Qué pasó con aquellas promesas cuando se dijo son nuestras heroínas, son nuestros héroes, se les va a dar estabilidad, cumplimiento al salario y el pronto pago se hará efectivo siempre? ¿Fue una política más de los gobernantes o se les ha cumplido? No se ha cumplido, nos sentimos engañadas, traicionadas. Como le digo, el 98% de enfermeras somos mujeres y el gobierno solo es dilatorias y dilatorias. Nos dicen que nos esperemos que tengamos paciencia, que tal vez para el 15 de diciembre se nos va a pagar y no podemos seguir esperando. Además, a las compañeras que acaban de nombrar, no se les quiere dar el aumento a la base salarial. Entonces, eso también es una falta de cumplimiento de nuestra ley. Lo que diga probablemente le va a sonar a Marco Antonio Solís, pero ¿a dónde vamos a parar? Pues eso se lo debe de contestar la Secretaría de Salud, porque nosotros, las enfermeras y enfermeros de Honduras, ya no vamos a parar. Nosotros vamos hasta que tengamos respuestas concretas. ¡Enfermería unida! ¡¿Quiénes somos?! ¡¿Qué queremos?! ¡¿Qué queremos?! ¡¿Qué queremos?! ¡¿Antes héroes sin capas?! ¡¿Ahora qué somos?! ¡Enfermeras sin plata?! Las enfermeras se han tomado el Boulevard Morazán. Han decidido hacer una paralización de labores en los diferentes centros hospitalarios y de salud a nivel de Tegucigalpa, donde están asignadas cada una de ellas para poder exigir que se les pague y que se les atienda. En esta ocasión, el Muro de los Lamentos será el Centro Cívico Gubernamental y también la Secretaría de Salud, allá en el centro de la República, en otro punto. Así que vuelven a las calles, se van a la carga. El Día de los Muertos ha sido utilizado para protesta en distintos puntos y una cantidad significativa de aproximadamente unas 200 enfermeras hoy, dicen, presente. Y se toman el carril derecho del Boulevard Morazán, que ha sido también el punto de marcha de la resistencia en Honduras cuando ha decidido movilizarse. Finalizo con usted. Buenos días. ¿Usted en qué centro está asignada o dónde labora? En el Simón Terrey. ¿Cuánto tiempo tienen adeudándole su salario? Todo lo que va de este año. ¿Cómo ha hecho? ¿Para subsistir, para comer, para pagar, para viajar? Ah, imagínense. Y nosotros tenemos familias que mantener y hay compañeras que tienen 12 años que no hasta ahorita sin reasignarlas, sin darle su reajuste salarial. Entonces, estamos saliendo, nos han obligado prácticamente a salir a las calles y abandonar lo que nosotros más queremos, que son nuestros pacientes. Andamos vacunando a los pacientes contra el COVID-19. Éramos las que estábamos sábado, domingo, vacunando a la población para que esta pandemia no acabara con toda la población, imagínense. Y aún así, ni así nos toman en cuenta para cumplir con nuestros derechos porque no estamos pidiendo nada extra. Muchas gracias. Y seguramente también recuerdan a sus muertos que fueron muchos durante la pandemia. Hoy, los que visten de azul y también de blanco, que fueron llamados héroes cuando el COVID-19 llegó al país, están en las calles pidiendo simplemente que se les pague para seguir viviendo y seguir comiendo. Van para el centro cívico gubernamental. El plantón lo harán enfrente. Don Eduardo, Cecia, Carolina, con ustedes al set principal. A todos, buenos días.